vamos comenzando con la información suscríbete y activa la campanita de las notificaciones sale más información con respecto a la captura de zambada y se confirma mi querida familia Felipe Calderón Hinojosa está temblando de miedo porque lo pueden entregar vamos comenzando recordemos mi querida familia que durante el juicio en contra de Guzmán Loera Vicentillo el hijo de Ismael Zambada del mayo fue testigo durante el juicio y bueno fue ahí donde empezó a entregar y a soltar mucha información referente con Ismael Zambada y muchos están preguntando si fue captura se entregó lo entregaron o qué es lo que ha estado pasando bueno lo cierto es mi querida familia que con esto hay muchos muchos otros personajes que están temblando el principal Calderón chéquense nada más Calderón Nemesio Beltrones políticos militares y criminales tiemblan con la detención de Zambada y bueno pues esto es lo que dice Jesús Esquivel este corresponsal que está muy buena esta entrevista la verdad es que los recomiendo bastante está muy 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 interesante haciendo un desglose muy completo de cómo se fueron suscitando los hechos no solamente del día de la captura sino de mucho tiempo atrás vamos escuchando un poquito de esta entrevista porque aquí es donde justo él nos está explicando por qué es que Felipe Calderón está temblando de miedo y lleva varias noches con el ojo pelón el mayo Zambada es decir tenían todos los datos por eso es que a mí me parece muy sospechosa esta captura en territorio estadounidense y sobre todo acompañado de uno de los hijos de su compadre Joaquín Guzmán López esto indica muchas cosas Santiago para lo que hemos estado viviendo recientemente en la lucha antinarcóticos entre México y Estados Unidos en primer lugar dejemos a un lado si se entregó o si se entregó o por tonto llegó a ese aeropuerto y lo capturaron por suerte los agentes de la DEA vamos a jugarle un poco al abogado del diablo lo que sí te puedo garantizar es que en estos momentos han de estar temblando varios ex políticos de México entre estos Felipe Calderón sobre todo varios ex militares del más alto de más alto rango en la Secretaría de la Defensa Nacional algunos ya jubilados ex gobernadores y otros tipos de políticos Manlio Fabio Beltrones me imagino que va no va a poder dormir muy bien esta noche ¿por qué lo digo? porque durante el juicio contra el Chapo Guzmán y el juicio contra otros capos al Mayo Zambada se le mencionó como el ente que temía en la nómina de pagos a funcionarios del más alto nivel del gobierno mexicano y de las Fuerzas Armadas del país ex policías federales amén de los policías municipales que siempre se encuentran pues en la nómina de pagos de estas organizaciones criminales porque son quienes les ayudan a controlar los territorios importantísimos para cualquier cártel en sus movimientos del trasiego de drogas Santiago además no estamos hablando nada que no sepa la gente otro que ha de estar temblando es Nemesio o preocupado Nemesio Seguera Cervantes alias el Mencho el fundador y líder del cártel de Jalisco Nueva Generación esto porque en primer lugar si hay alguien que conoce las rutas el modus operandi de las organizaciones que son contrincantes o enemigos del cártel de Sinaloa ese hombre se llama Ismael el Mayo Zambada García y esa información a cambio de protección se las puede dar mientras están bajo la detención del gobierno de los Estados Unidos y ante una amenaza de ser sentenciados a cadena perpetua por los delitos de conspiración pues hay muchos ejemplos de que se ponen a traicionar a todo mundo en el narcotráfico las traiciones son el común denominador Santiago y es por eso que este caso esta detención olvídate del hijo del chapa es más importante la del Mayo Zambada que es significativo lo que ocurrió y para el gobierno de Estados Unidos es oro puro porque era uno de los capos más difíciles no sólo de detener sino de ubicar hasta ahora que lo tienen bajo custodia pues la fotografía más reciente que tenían es la que se tomó con don Julio pues ahí está mi querida familia esto que Jesús Esquivel estuvo explicando aquí la cuestión pues es que ya están cantando ya empezó a cantar dicen que viene entonadito el piloto que llevaba pues esta esta nave esta aeronave y se van como dice Jesús Esquivel la traición es el común denominador ya están abriendo la boca ya están soltando la sopa y bueno pues Calderón va a salir muy embarradito vamos escuchando esto que se comentó en la conferencia matutina esta actualización de cómo va la onda pues en materia de justicia o cómo va el proceso que es lo que más se ha ido sabiendo descubriendo de esta detención buenos días a todas y a todos sobre el seguimiento a la notificación de que Ismael Elmayo Zambaga y Joaquín Guzmán López líderes del cártel de Sinaloa habían arribado al aeropuerto de Santa Teresa en Estados Unidos y capturados al descender del avión en el que viajaron el gobierno de México solicitó al departamento de justicia de Estados Unidos un informe oficial de las conductas en territorio mexicano así como planes de vuelo y circunstancias de tiempo modo y lugar de cada hecho al respecto las autoridades estadounidenses a través de su embajada en México dieron respuesta el sábado 27 de julio a la información solicitada por la Fiscalía General de la República señalando lo siguiente uno las fuerzas del orden de Estados Unidos fueron informadas en varias ocasiones previas que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse ante las autoridades estadounidenses sin embargo nunca había concretado dicha intención dos las fuerzas del orden estadounidenses fueron informadas aproximadamente a las 10.30 horas del jueves 25 de julio de 2024 que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse al entrar a territorio estadounidense en un vuelo privado ese día tres aproximadamente a las 2.35 de la tarde las autoridades del orden público estadounidenses fueron informadas que Joaquín Guzmán López estaba volando hacia los Estados Unidos en un avión que había despegado de México y que era su intención volar a los Estados Unidos para rendirse las autoridades del orden público estadounidense no tuvieron un aviso previo de este vuelo y no tuvieron confirmación independiente de que Joaquín Guzmán López efectivamente estuviera en el vuelo cuatro las autoridades del orden público estadounidenses fueron informadas aproximadamente a las 2.40 pm una vez que el avión estaba en el aire que Ismael Zambada García podría estar también en la aeronave las autoridades del orden público estadounidenses no tenían confirmación independiente alguna que Ismael Zambada García estuviera efectivamente en el vuelo cinco el vuelo desde México aterrizó en los Estados Unidos en el aeropuerto de Santa Teresa de Nuevo México aproximadamente a las 4.24 pm este aeropuerto está justo a las afueras del paso Texas el vuelo en sí no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna seis una vez alertados después de que el avión despegó como se mencionó anteriormente las autoridades del orden público estadounidenses llegaron a la aeronave una vez habiendo aterrizado en el aeropuerto de Santa Teresa el avión tenía dos pasajeros las autoridades del orden público estadounidenses detuvieron a los dos pasajeros cuando bajaron del avión siete el gobierno mexicano fue notificado en cuanto se confirmó que tanto Joaquín Guzmán López como Ismael Zambada García eran los dos pasajeros en la aeronave en particular una vez confirmada su identidad el personal de la embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México se comunicó inmediatamente con autoridades del gobierno de México y se enviaron fotografías de los sospechosos a los integrantes del gabinete de seguridad con quien se tiene una colaboración regular cierro comillas sobre el seguimiento de las hechas de los hechos se informa también que la Fiscalía General de la República abrió la carpeta federal 1882 diagonal 24 en el estado de Sonora por los delitos que pudieran haber ocurrido iniciándose también todas las acciones y diligencias ministeriales policíacas y periciales que el caso amerite incluyendo el origen y destino en la aeronave en la que viajaron a Estados Unidos dentro de la investigación se contempla obtener las declaraciones de los abogados y testigos de los hechos reiterar que el gabinete de seguridad encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador dará seguimiento a las investigaciones hasta que se esclarezca el desarrollo de los hechos en los que Ismael, el mayo Zambada y Joaquín Guzmán López quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses y en cuya acción no participó el gobierno de México. De todas maneras, sobre este asunto continuaremos informando al pueblo de México con apego a la verdad sin ocultar absolutamente nada. Gracias, presidente. Ya, bastante información, pero muy buena toda la información. Vámonos con la… Pues allí está mi querida familia, esto más que pues se fue comentando durante la conferencia. Con esto nosotros estamos llegando al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos sus opiniones y dudas en la caja de comentarios. Y síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!